¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los de la migra pensaron que los habían albureado pero cayeron en cuenta que el carro ya había pasado con muchas cajas de huevos en la cabuela cargados Cerquita de Disneylandia alcanzó la policía que se hiciera para un lado por el radio le decía pero en lugar de pararse mala pata le metía